¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Pues el día de hoy les traigo un video que creo que por el título ya deben de saber de qué se trata y es que en esta ocasión tenemos a un invitado especial que es mi osito que en un ratito más va a estar aquí con nosotros. Pero antes de empezar este video les quiero decir que la ropita que hoy me voy a estar midiendo que mi esposo escogió es de Shein, pero es de Shein X. O sea, no tengo idea cómo se pronuncie, pero tal cual es así. Que está padre porque se trata de unos diseñadores que nosotros y ustedes vamos a ayudar a votar para ver quiénes ganan. Entonces tratamos, bueno, trataremos de votar. Igual aquí abajo les voy a dejar el enlace. El código de descuento para que tengan un 15% de descuento es Tali G21. Entonces aparte de que esta ropa pues está muy padre porque tiene patrones diferentes. Son diseñadores que tienen como a lo mejor un poco de ideas diferentes para meter en Shein. Así que pues bien, no tengo idea qué tipo de ropa es porque pues la verdad no la he visto. Yo solamente le dije, osito, escógeme una ropa. Una ropa que tú creas que me gustaría o simplemente una ropa que tú quieras que yo me ponga. Entonces tengo un poquito de nervios porque no estoy tan segura si la ropa me va a gustar, si me va a quedar, qué tipo de ropa es. Así que pues en este momento vamos a invitar a mi oso a que venga y nos muestre ropita por ropita. Yo me la voy a estar probando. Y ustedes y él van a estar calificando los outfits dándoles, ya saben, calificación del 1 al 10. Cuando 10 es la mejor calificación y 1 es, de hecho puede ser hasta 0. Entonces pues va a estar divertido porque creo que es la primera vez que hago este video de mi esposo. Escoge mis outfits y acompáñenos a verlo. Antes de que sigas viendo este video, hoy te quiero recomendar un canal de YouTube que está súper interesante porque cuenta historias de terror. Este canal se llama Red GTO. No sé, me imagino. Buenapato o no sé qué significa la verdad. Igual por aquí se los dejo para que vayan, se suscriban, le den like a sus videos y le digan que van de mi parte. Y pues bien, aquí tenemos a mi oso. Espero que no haya elegido bien correctamente los outfits que te gusten. Ok, entonces pues osito, tráenos la ropita para irnosla midiendo. Ok, vamos a empezar con... Ok, se mira rosa, así que bueno, bueno, voy a cambiarme y ahorita no espero. ¿Estás listoso? ¿Ya lo puedo abrir? ¡Tarán! ¡Oh, me gusta! No, ¿sabes qué? Estoy viendo algo. Hay que alejarnos. ¿Qué opinas? Me gusta, ¿eh? Está bien padre, ¿eh? Tiene unos como patrones. Ustedes los van a ver como si fueran pues como personitas que van caminando. Es como la moda de ahora, así con... Y luego tiene estas sombreritas que lo hacen así, como vintage, hace como ropa que usaba mi mamá. Entonces, creo que me gusta. ¿Sí te gustó? Sí. Entonces, supiste escogerlo bien. ¿Qué calificación le das a este outfit? Un 10, ¿le gustó? A mí también me gustó, pero le doy un 10. Y pues ahora falta que ustedes les den la calificación, que pues definitivamente me gusta. A ver, segunda prenda. Ok, y escogiste muchas cositas así, exoticonas, ¿eh? Que te corre con los ojos después. Entonces, pues vamos a medirnos también esto. Vamos a ver qué tal, pero el primero, pues le estamos dando un súper, súper like. ¿Estás listoso? Sí. ¡Tarán! ¡Oh, guajado! Pues esto, y también está como, pues está diferente. O sea, creo que definitivamente es una ropa que sí me pondría. Es como para... Parece como una pijama. Como andar como aquí en tu casa. Pero me gusta, se me gusta. Pero también, si se te ofrece algo, puedes salir como a la tienda. Ah, no, puedo ir a la plaza, puedo ir a Guadalajara, puedo ir a cualquier lado. O sea, no me vas a ir a la tienda, ni vas a estar en tu casa. A chiques en un bikini. A ver, Dios, me sorprende. O sea, que tú cuando escogiste este outfit dijiste, ¿para qué andan en la casa? Que andan en la casa, en la playa, en la plaza, en todos lados. Pues, véanlo ustedes. Véan el short, tiene un buen tamaño. ¿Qué calificación le das? Este le vamos a dar un 9. 9, me gusta. Pues yo también le doy un 9 porque el gruesor de la tela está rica. Está como, no sé, o sea, mi oso anda con unos outfits muy, muy chidos. Y, pues, la calificación ahora es uno de ustedes. Y, pues, yo también le doy un 9. Me gusta. A ver, Rosito, ¿tienes algo más para no? Este es un bikini muy sexy. Muy palomar. Vamos a ver el bikini. Vamos a probarnos el bikini. Estoy listo. Ya, ya estoy listo. ¿Están listos para ver el traje de baño? Ay, que por cierto, no la acomodé bien esto. Vean el traje de baño de monja. No, no se crean. Es una playerita que, de hecho, me la puse con el short que yo traía. Está así como, no como. Está larguita. Y, definitivamente, este tipo de playeras me encantan. Me incomodaron. Me gusta mucho. Y este hace como, como, le da un extra. Ajá, está muy padre. Me gusta bastante. A ver, pero ahorita mi osito me está escogiendo unos outfits bastante interesantes. Atinados. 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 ¿Calificación? A mí me gustó mucho un 10. ¿10? Yo también le voy a dar un 10. Y, pues, ahora le toca a ustedes su calificación. Échate el otro outfit, papi. A ver. Oh, wow. Me compró mucha ropa. Estoy feliz porque me gusta. Ahí está. Es un color así como bebé rosita. Vamos a ver qué es lo que nos tiene por aquí. No me juzguen. A esta ropa le falta una planche. ¿Ya lo abrí? Ya. Muy bien, ¿eh? Ay, qué oso. Me está sorprendiendo. Vean este qué padre. Es un conjunto de shorts. Atrás tiene como una chica sexy tomando un juguito. Y la misma chica la tiene también aquí. Está bien padre. Me gusta. Y, pues, obvio. Te lo puedes poner así. Oh, pues, puedes así como hacerte aquí nomás. Se mira muy nice. Me gusta bastante. El color está bien padre. Y, pues, ¿qué calificación le das? 9. 9. Yo le voy a dar también un 9. Es más, voy a dar un 9.5. Porque, la verdad, sí me gustó. Sí, sí me lo pongo. Sí, a like. Trajecitos. Yo soy feliz con los conjuntitos. Así que, pues, su calificación, chiquillas y chiquillos. Thank you. Ahora. Yo te voy a enseñar esto. Oh, ¿me lo vas a enseñar? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar aquí. Vamos a ver qué es eso. Esto es para que no me roben mis camisas. Porque luego se ponen mis camisas. ¿Ya me descubrió? Oh, guau. Vean qué padre está este. Es un vestido. Está muy largo un oso. Pues, ¿para qué no enseñe nada? Y el usito. Pues, bueno, dejen embebido el vestido. Pues, que de hecho me lo podría poner encima, pero no. Ahorita vengo para que me lo miren bien. Me gusta. Pues, este como ya me lo pasó mi oso. Con la bata. Ya no tiene que cerrar los ojos. Creo que es el estilo. Porque, ¿qué tal ya me compraste? ¿Ves chico? Entonces, es el estilo. Está como, está raro. Yo creo que sí me lo pongo. Vean de atrás qué padre que está. Está. Ese como locochón. Está, está diferente. O sea, sí. Sí, sí me gusta. A este le voy a poner un 8. Porque el agor no sé qué tanto me guste. ¿Tú qué calificación le das a tu bata? A mí se me sirve como para cuando en la playa traes tu traje de baño. Tienes de la caja que te pongo. Ah, buena idea. Buena idea. Me gusta. Le doy un 8.5. 8.5. Pues, les falta a ustedes la calificación. Así que, pues, osito. Pues, dame la prenda que sigue. Porque dice mi oso que ya se está estresando de hacer este video. Y es que, pues, a los hombres no les gustan tanto las cosas de ropa. Así que, pues, dejen su like. Porque mi oso está haciendo un gran esfuerzo. Y creo que también me lo va a enseñar de una vez. Porque ya lo sacó. Interesante. Oye. Sí sabes mis gustos, ¿eh? Estos vestiditos. Así como dice Sara que pasen pijamas. Me gustan bastante. Así que, pues, vamos a probarlo. Este me gustan. Y es mi favorito. ¿Qué va bien? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da su vestido? Mira. Yo me saqué los collares acá. Ay, Dios. Todos mal hechos, por cierto. Pues, para que le den un toque así como fresh. O sea, son un chonquito. Y definitivamente, pues, yo, antes de que mi oso diga a este le voy a dar un 10. Porque me encanta. Otito. ¿Tú qué calificación le das? Un 10 también. Me gusta, me gusta. ¿Y ustedes qué calificación le dan? Qué padre las telas de toda la ropa. Sí, tiene muy buena calidad. Así que, pues, esta ocasión de Shein X. Los diseñadores le están echando bastantes ganas. Así que, pues, hay que ir a votar. Oso, échame lo último. Porque ya tengo hambre. No sé qué sea, pero dice que me va a encantar. Oh, my God. Otro vestido de playera. A no, esto sí es playera, ¿no? No sé si es playera. A no sé qué la dices. Una playera. Vamos a medirnos la playera. Aquí la último. Aquí. Vean este. Sí, qué padre. De hecho, te puedes poner un short abajo negro, como más o menos de la altura. Porque, pues, miren, el tamaño de short. Y perfectamente te lo puedes poner así también. Está muy cómodo. Como vestido. Es como un vestido, pero es playerita. Vean qué padres los dibujitos. Todos están bien bonitos. Y, pues, el osito me escogió una ropa muy padre. Sí, te gustaron. Todo. Calificación del último. Muy bien. Un 9. Yo le voy a dar un 10. Porque me gustó bastante. Creo que toda la ropa que me escogió es muy diferente. Pero completamente es mi estilo. Así que el osito sabe perfectamente mis gustos. Y, pues, bien. Creo que este video es un poquito diferente. Espero que les haya gustado esta nueva forma de enseñarles la ropita. También podemos hacer uno donde yo les cojo la ropa a mi oso. Y él les modela sexymente su ropita. Ay, Dios. Déjenos, por favor, saber en los comentarios si les gustaría un video así. Y, pues, por nuestra parte sería todo. Espero que les hayan gustado la ropita que elegí a mi osita. Gracias por dejar su like. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. No olviden dejar su like. ¡Los quiero! ¡Bye!